Esa soledad Es por ti mi amor que te extraño tanto Esa soledad y esa amarga pena Te la debo a ti mi querida reina No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que yo estoy sufriendo Pero sabes bien que te estoy queriendo Aunque por tu amor me esté consumiendo Me quedé muy triste cuando te marchaste Y aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por no entenderlo tú lo despreciaste No puedo negar que me estoy muriendo No puedo negar que yo estoy sufriendo Pero sabes bien que te estoy queriendo Aunque por tu amor me esté consumiendo Me quedé muy triste cuando te marchaste Y aunque yo te hable nunca me escuchaste Ojalá alguien quiera todo este cariño Que por no entenderlo tú lo despreciaste Que por no entenderlo tú lo despreciaste No puedo negar que yo estoy sufriendo No puedo negar que yo estoy sufriendo Los pioneros, continuamos, gracias